Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Doloroso como usted lo mencionaba. Es impactante saber cómo esta familia, vea usted, Zully Díaz es la hija del señor que lamentablemente falleció por causas indeterminadas, ya que fue encontrado muerto en una zona de aquí del sector de Chamelecón. Hoy, tras más de dos meses de haberlo perdido todo producto de las tormentas Eta y Ota, es impactante, como le mencionábamos, que esta familia tiene que velar a su padre abajo de un puente, porque no tienen dónde ir y no tienen dónde velarlo, Zully. Es difícil este momento. ¿Qué piden ustedes a la autoridad? Lo que pedimos es que nos ayuden con algún carro para solo trasladarlo, darle la última sepultura y, bueno, se les agradece con el corazón, porque la verdad, yo me siento sola, mi mamá está descontrolada en esta forma y no nos puede apoyar en eso, solo mis hermanas y yo y mi tía, y nadie aquí con nosotros. Y eso es lo único que pido, que alguien me dé un carro, me ayuda después a trasladarlo aquí nomás, a aquel cementerio de Chamelecón. Ustedes lo perdieron todo. ¿Cómo se siente prácticamente tener que velar a su papá abajo de este puente? ¿Es doloroso para usted? Así es, es demasiado doloroso, pero así lo que hace Dios hay que aceptarlo y, como le digo a mis hermanos, hay que pedir resignación y que las personas que me estén viendo, me estén escuchando, que me puedan ayudar, me puedan apoyar en esta forma, para solo darle la última sepultura a mi padre. ¿Están en el abandono aquí? Aquí estamos prácticamente abandonados porque no tenemos ayuda, no tenemos apoyo, estamos durmiendo en el suelo, los niños de nosotros a veces están picados de zancudos, necesitamos medicinas, que nos apoyen con alimentación, sobre todo con colchones, algo para que los niños puedan dormir. ¿A qué número de teléfono se pueden contactar con ustedes aquí para que les traigan las ayudas y me la ayuden también con su papá para poder trasladar al cementerio? Se pueden comunicar al 98-06-0043. ¿Nos lo repiten? 98-06-0043. Ya lo han apuntado, pero nuevamente, porque hay televidentes que están en este momento impactados con esta noticia, ¿nos repite el número de teléfono una vez más? 98-06-0043. Es un momento doloroso, que no se le desea a nadie, lo que está viviendo esta familia, que recibe la trágica noticia que su papá ha encontrado muerto, hoy que lo quieren velar, tantas trabas que han tenido y ahorita el momento más doloroso es que no lo pueden trasladar al cementerio. Así es, no he buscado y supuestamente no tenemos dinero como moverlos, porque prácticamente quedamos sin nada, la verdad estamos en la calle, estamos aquí abajo de este puente, recibimos lluvia, recibimos azote, recibimos de todo y eso es lo único que pido que me puedan ayudar con el traslado de mi padre hacia el cementerio aquí nomás. ¿Se imaginó velar a su padre de esta manera? La verdad es que no, porque él era un hombre trabajador, tranquilo y humilde, y para qué, pues nos duele, pero hay que aceptar la realidad. Ustedes claman darle un entierro digno, como él se lo merecía, conforme como usted me lo estaba diciendo, y él fue un gran hombre. Así es, porque es un hombre tranquilo y humilde, y lo único, vaya ya él ya está, gracias a Dios, va a descansar en paz y lo único que pido es eso, nada más eso, que me apoyen y que me ayuden en esta forma, si me están viendo. Usted me comentaba que aquí abajo del puente, ya son más de dos meses, no han recibido ayuda de nada, y hay recién nacidos, hay de todo. Así es, no hemos recibido ayudas, no hemos recibido nada aquí, estamos, la verdad, sin alimentación, sin agua, sin nada, y si nos están viendo, por favor, que nos apoyen, que nos ayuden con lo que puedan, tengan voluntad, y que Dios se los va a recompensar más allá. Vean usted, Rocío Hernández, televidentes de Noticieros, hoy mismo, qué difícil, cuál era el nombre de su papá. Se llamaba Darwin, Darwin León, Darwin Jacobo León. Darwin Jacobo León, qué difícil este momento, que se está viviendo abajo del puente de Chamelecón, esto es el intercambiador, que conduce hacia la carretera a occidente de nuestro país, desde el sector de Chamelecón hacia el occidente, y donde esta familia urge inmediatamente que les ayuden a poder trasladar el cuerpo de don Darwin al cementerio de aquí de Chamelecón, no está largo. Aquí, de aquí nomás, y está cerca de aquí, de la posta policial hacia abajo, nada más. A solo trasladarlo, solamente es lo único, porque si no lo hacemos ahorita, la verdad, no lo van a quitar el cuerpo. No piden más, eso es todo. No pidimos más, es lo único, un carro, para que lo traslademos, ahí nada más solo darle la última adiós. Aquí está, vean ustedes, hasta de lo poquito que tienen, están diciendo que el primer carro que ven, aunque sea para la gasolina, se le va a dar. Lo importante es tener que trasladar a don Darwin. Así es, eso es lo único que pedimos. Vaya alguien que se te toque el corazón para trasladarlo, porque la verdad es que ya se nos pasó la hora, y como desde la mañana, desde ayer andamos buscando, y no tenemos cómo, ni para qué. ¿Y aquí todos son familia? Todos somos familia, ella es mi mamá, ella es la esposa de mi papá, y eso es lo único que pedimos, que nos apoyen, que nos ayuden. Ahí vamos a ver, está recibiendo llamadas, contéstenlas, porque son noticias positivas, vamos a ver, porque mientras usted, señora, es difícil ver a su esposo, si ocupan ayuda inmediata. Sí, ahorita, porque ya está buena hora. Sí, ahora está andando buscando yo, y yo tengo hora, me lo agradecemos, se lo agradecería de todo. Vamos a ver, está recibiendo llamadas, ¿qué le han dicho ahorita? Vamos a escuchar. Sí, que me acaba de llamar un señor ahorita, de que viene de Potreríos, a que se va a trasladar ahorita aquí, al sector de Chamelecón, aquí abajo del puente, para poderme ayudar, a trasladar a mi papá, a darle la última. Qué bueno, esas son las noticias positivas, miren, ya, Zuli, venga, acompáñenme aquí, acompáñenme por el distanciamiento social. Ya, hemos dado a conocer la trágica historia de esta familia, que está velando, a don Darwin, abajo del puente, del intercambiador, entre el sector de Chamelecón y Occidente. Ya hay respuesta inmediata. Sí, así es, ya me respondió un señor, que viene de Potreríos, Cortés, a hacerme el traslado de mi padre, hasta el cementerio de aquí, nomás de Chamelecón, me dijo que inmediato viene para acá. Sí, qué bueno, y es importante, que aquí se demuestra, que Noticieros hoy mismo está con el pueblo, y que el pueblo está con el pueblo también. Así es, claro que sí, porque, gracias a ustedes, yo recibí la llamada de este señor, que va a venir a prestarme su colaboración, para poder yo trasladar a mi papá, al cementerio, porque ya se me pasó la hora de trasladarlo a él, porque yo anduve desde la mañana, buscando carros, y como no tengo dinero, no me hacen el, el traspaso para allá, al cementerio, entonces, hay personas que, se tocan el corazón en esta forma, porque nos están viendo la situación en la que estamos. ¿Y cómo se siente ahorita, hasta recibir esta llamada? La verdad, me siento feliz, me siento alegre, porque, mi mamá anduvo buscando también, nos ayudó, buscamos ayuda en la patrulla, venimos, viene ahorita para acá, y gracias a Dios, la verdad, me siento tranquila, porque no me van a quitar el cuerpo de mi papá, le voy a poder dar sepultura. Y gracias por, por el apoyo que me han venido a dar, y gracias por, por esta, por esto que me han dado, gracias. Qué bueno, y aquí es donde nosotros siempre vemos que el pueblo es solidario, hoy, pues ya está, la familia ya se muestra más feliz, porque lo importante es que, este señor, de potreríos, ¿cuánto podría tardar? Estamos hablando que, de unos 15 a 20 minutos máximo, posiblemente, lo que tarde, este señor en trasladarse aquí, y nosotros estaremos al pendiente, porque estas son las causas solidarias, que debemos de apoyar, y así es como Zully confió en Noticieros hoy mismo, y es lo que debemos mostrar al pueblo, Noticieros hoy mismo con el pueblo, y nosotros, Rocío Hernández, televidentes de Noticieros hoy mismo, estaremos al pendiente, de cómo esta familia estará siendo apoyada, inmediatamente, para no seguir velando a Don Darwin, dolorosamente, abajo del puente intercambiador, entre la carretera que conduce hacia Vía Nueva, y hacia occidente de nuestro país, ya Zully, su corazón, como dice uno, está tocado en este momento, porque es lo que ustedes esperaban en este momento, si es lo que esperaba yo, un carro, una persona solidaria, que nos apoye en esta forma, solo para trasladarlo nada más, y la verdad me siento contenta, porque estamos aquí todos reunidos, solo para esperar montarlo, y ir a darle esa cultura presa, y sigue recibiendo llamadas, sigo recibiendo llamadas, pero no me contestan, la verdad no sé quién es, es que se le han acumulado las llamadas, la verdad si, se me está acumulando, y es bueno, porque la gente quiere ayudar, así es, sí, porque estoy recibiendo llamadas, de que quieren apoyarme, ya viene el señor madre, sí, gracias, porque la verdad que por ustedes, estoy recibiendo estas llamadas, y estoy recibiendo de que, tengo una esperanza, para trasladar a mi padre ahorita, ¿hasta dónde lo va a llevar? hasta el cementerio de aquí de Chamelecón, la puerta de aquí de Chamelecón, muchísimas gracias, vea usted, Rocío Hernández, televidente de Noticieros hoy mismo, nosotros aquí siempre apoyando al pueblo, a esta familia, y es, ya se le ha dado respuesta inmediata, nosotros estaremos al pendiente, de un nuevo contacto, del momento de que estas personas, de buen corazón, lleguen aquí, y trasladen el cuerpo, de don Darwin, un hondureño, que como ya lo mencionaba, lo entregó todo por su familia, y lamentablemente, por causas indeterminadas, él falleció, cuando salió a trabajar, en horas de la mañana, este fin de semana, con esta noticia positiva, yo retorno con ustedes.